agarren sus palomitas y prepárense para entrar a sala 7 porque ha llegado el momento de hablar de una película que creo yo estoy muy seguro que es de las más esperadas desde 2018 porque es la secuela de ralph el demoledor así estoy hablando de wifi ralph o ralph breaks de internet así que acompáñenme a iniciar este vídeo y a descubrir si vale la pena ir al cine a verla como nos lo mostraron todos los trailers ralph y vanelope tienen que ir al mundo del internet con una misión en específico y además también nos dejaron ver varias escenas graciosas en específico una donde todas las princesas de disney convivían con banel el principio es muy ágil y rápidamente te introducen en la trama y eso está padre porque no tenemos que esperar muchos minutos para saber a qué se van a tener que enfrentar a ralph y vanelope pero eso tiene algo en contra y es que conforme van avanzando los minutos la historia se empieza a sentir larga por lo corta que fue la introducción algo que sí está increíble es ver a varios personajes del mundo de disney además de los personajes que disney también ha comprado como por ejemplo los personajes del universo de star wars y si esas partes están muy divertidas realmente entretenidas pero siento que le roban protagonismo a los nuevos personajes como por ejemplo a shank el cual estuvo inspirado en la actriz Gal Gadot, que de hecho ella presta su voz y demás, ese personaje me gustó muchísimo, está increíble, así como varios otros que pues por lo menos a mí me hubiera gustado ver mucho más tiempo en la pantalla de esta película Algo muy rápido que me gustaría decirles es cómo presentan al mundo del internet, cómo lo hacen físico un lugar virtual lo logran presentar perfectamente en una ciudad, eso está increíble y ver cómo deberían de ser o cómo podrían ser las páginas de internet o las aplicaciones por dentro eso me gustó mucho, está increíble es algo que pues realmente te hace ver y entender el internet de una forma que a lo mejor ya lo conocíamos pero no sabemos cómo explicarlo verbalmente o físicamente una cosa que sí quiero resaltar mucho es que no queman la trama principal o las partes más llamativas en los trailers, hay películas en las cuales te ponen lo más interesante en ellos para que así te atraiga y tú quieras ir a ver la película al cine y ya cuando llegas al cine pues realmente no hay nada que te sorprenda pero Ralph Breaks the Internet o Wi-Fi Ralph realmente logra sorprenderte o a mí me sorprendió mucho por toda la trama que hay alrededor de estos dos personajes de Ralph y Vanelo P hay muchas cosas que yo no me esperaba el mensaje que te dan al final es muy bueno un mensaje de amistad muy bien presentado pero en cierto punto a mí todo eso que hay alrededor de estos dos protagonistas se hizo que yo sintiera muy larga la trama parecía que no iba a tener un final pero hablando de finales es también de las cosas que más me gustó porque no es un final predecible no esperas lo que va a suceder y eso también está padre porque termina todavía por sorprenderte mucho más pero bueno en general es una muy buena película aunque no creo que sea mucho mejor que la primer parte o sea sí me gustó pero no creo que la supere creo que la primera tiene su parte original y eso vale muchísimo ya hemos llegado al momento de responder la pregunta iría yo a ver esta película al cine y obviamente sí la iría a ver es una de las películas que yo esperaba en este año en este 2018 y no me decepcionó tampoco llenó todas mis expectativas ni terminó por ser una de mis favoritas de este 2018 pero sí en general es una buena película que sí les recomiendo que la vayan a ver definitivamente creo que les va a gustar mucho y el mensaje que te da al final está muy bien plasmado no está escondido y aparte creo que también es un mensaje que muchos sabemos muchos conocemos pero que nos es difícil expresar ¿no? entonces siento yo perfectamente que muchos se van a sentir identificados en esa parte espero que que así sea y si así lo atimé yo aquí abajo en los comentarios pónganmelo escríbanme si ya vi la película me pareció perfectamente lo que dijiste sobre el mensaje y concuerdo con tu opinión y por el contrario si no les gustó este video y no concuerdan con todo lo que les acabo de decir también es muy válido que aquí abajo en la caja de comentarios me pongan todo eso porque ya saben que lo importante aquí es debatir sobre eso que nos une que es el amor por el cine no olviden suscribirse y tampoco olviden que yo soy Aldo nos estamos viendo hasta la próxima this is what's called the dark net are you sure this is safe just whatever you do do not look at his little brother oh his little brother what are you doing here the reason I came to your neck of the face I mean there's a face in your neck I mean woods neck of the woods never gonna give you up never gonna let you 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 you